El 15 de agosto de 1805, tres jóvenes venezolanos subieron hasta el monte sacro que corona la ciudad de Roma, capital de Italia. Allí, el menor de los tres hizo el juramento de luchar incansablemente hasta llevar la libertad a nuestros pueblos. Juramento que luego cumpliría. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Estas fueron las palabras pronunciadas hace 200 años por un joven de tan solo 22 años de edad, quien teniendo como testigo la inmensidad del monte sacro en Roma, Italia, se dispuso a iniciar la lucha por la libertad de nuestros pueblos americanos. El libertador Simón Bolívar, para ese entonces de visita en el viejo continente, se encontraba en compañía de su mentor, Simón Rodríguez, y de Fernando Rodríguez del Toro. Venían de presenciar la coronación de Napoleón Bonaparte como rey de Italia, y estaban colmados con los aires de una historia antigua, que llena de singulares momentos, los invitaba a iniciar la dura lucha por la igualdad, la justicia y la emancipación de la América entera. El joven Dígelo, pese a su corta edad, exhibía la madurez propia de quien se topa temprano con la muerte. En este caso la de su esposa María Teresa del Toro, quien falleció 8 meses después de haber contraído nupcias, cuando Bolívar tenía 19 años. Es con este juramento que el venezolano más grande inició la proeza de libertar a nuestros pueblos. Lucha que aún en nuestros días sigue vigente, y es ejemplo de cuantos combaten por devolvernos la dignidad robada. Así, la histórica capital del Imperio Romano, rendida a sus pies, sirvió de testigo de un solemne y significativo juramento, que no tardaría este joven venezolano en cumplir. Doscientos años más tarde, la lucha es la misma, y a la vez es otra. Por eso sigue estando vigente el inspirado legado del padre de la patria y libertador de América. Simón Bolívar